Noche de luna Noche de luna será cuando retorne a tu brazo Será una prueba si será del amor que juramos Será una prueba si será del amor que juramos Y el tiempo se cargará pronto de unirnos para siempre Y el tiempo se cargará pronto de unirnos para siempre No habrá barrera en el mundo y que puedan separarnos No habrá barrera en el mundo y que puedan separarnos Así nos vamos a marcar la obra en el cauca ¡A vacilarse! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! 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 Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Me grita me abandonaste, es lo mejor de mi vida, dejándome las medidas y el corazón destrozando. Dejándome las medidas y el corazón destrozando. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Yo soy chihuayito, muchacho de pura raza, también de mala traza, de amor muy sincero. Muchos recuerdos voy a dejar Que entonces la diosa se alegrará Sobre mi cadávera se brindará ¡Así, Alejandro! ¡Así, Alejandro!